Hola Rafa, buenas tardes para vos y familia. Te mando este enlace vídeo del Indio para que veas cómo un cantante pone todo de sí para contar una historia real de una masacre que hubo en una cárcel en la época de la dictadura. El relato de Horacio es un libro que leyó el Indio en 1985 y quedó atrapado por la historia. Hubieron 65 fallecidos, uno de ellos un chico menor que se encontraba preso por tener dos cigarrillos de marihuana. Murió asfixiado por quema de colchones y las autoridades los dejaron encerrados. El relato cantado del Indio te pone la piel de pollo. Pabellón séptimo se llama la canción. Tienes la letra en otros vídeos pero te mandé este porque es importante ver los hechos del Indio. Te hace entrar en la cruda historia. Gracias. Este es el mensaje que me ha mandado mi amigo Néstor hace ya unos días y la verdad que me quedé en plan un poco en shock cuando cuando me explicó todo esto de esta canción y demás y digo joder macho y es que aparte es que no la había escuchado porque qué es lo que pasa en muchas ocasiones que me pedís canciones de no solamente del Indio sino de muchos grupos que yo ya he escuchado y entonces me parece una cosa muy falsa hacer una vídeo de reacción de una canción que yo ya he escuchado. En esta ocasión justamente pabellón séptimo me la han pedido muchas veces pero nunca he tenido tiempo o no he tenido ocasión de escucharla y creo que ahora es el momento cuando mi amigo Néstor me ha me ha mandado esto me ha explicado esto de esta manera y creo que es la el momento oportuno para escuchar pabellón séptimo de El Indio Solari. Os informo que estos vídeos que subimos todos los youtubers de música de reacciones a cosas de televisión de reacción a fútbol a todas esas cosas los vídeos nos los desmonetizan vale y en muchas ocasiones nos los bloquean así que una suscripción y un like vendría de muerte sin mucho más que añadir y vámonos al lío me voy a poner mis casquitos nuevos que son la hostia de cómo se escuchan son un poco feo son un poco feo me quedan un poco apepinado así pero bueno que le vamos a hacer se escuchan bien y vamos a escuchar pabellón séptimo de Indio Solari el enlace que me ha mandado mi amigo Néstor y vamos al lío esto no lo dije anoche también cuando hicimos esta canción más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo algún hermano que está en prisión esta canción no es para ellos porque melonear cuando se estás adentro no es bueno es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo buena introducción que bien suena esta banda tío esta banda suena pero de muerte me has dicho dios pienso en mi cara se está quemando ahora una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivo quiero salir quiero escapar las puertas siguen encerrojadas el pabellón por un segundo se nubló todo y ya no vemos nada más hoy pruebo trepar hasta un ventana buscando el aire y me valera un miedo viejita amor viejas y amigas buscando noticias en la puerta y fuera tiempo después escucho aún el ruido loco de los paloteros buscan así no hay cosas flojas no te escondemos no te escondemos tesoro y miseria pobrecito pobre cebolla me dejo ya no tuvo hasite de collo por miedo nadie es capaz no puede borrar mi recuerdo nadie es capaz de matar de mi alma De poner los pelos de punta, colega La crueldad que tuvieron que sentir esas personas en la cárcel, encerrados Vaya tela Y así te dan, así te quiebran, así te dan, por culo allí sin más Por esa vez la vieja cosechera vino, por mí no quiso besar mi vida Estoy herido, estoy quemado, voy en camilla por el salamé Voy a tratar de hacer conducta aquí, para arrancar antes que mis pulmones Si va a pasar algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera Y nada más, irme y nada más No quiero ver más resa de llavero Ni mirar la pared si el pasaré la grita Van a tapar pedidos y lamentos Ya nunca más Ya nunca más Y nunca ya voy a olvidarte, Pablo, nunca Madre mía, qué tristeza, colega Joder, una canción dura, dura, muy buena Súper realista En el estilo de Indio Salari, ¿sabes? Y la verdad que me sorprende en muchas ocasiones Porque normalmente las canciones que escucho de Indio Siempre son con mucha metáfora Con mucho doble sentido Abierta a muchas interpretaciones ¿Sabes? Que en los comentarios muchas veces me lo decís Que has entendido esto, que tú has entendido lo otro Que se ponen a discutir y eso, ¿sabes? Porque qué significan las canciones del Indio Pero esta canción la verdad que la ha dejado muy clarito Ha hablado de lo que tenía que hablar Ha dicho las cosas como las tenía que decir Con su poesía, ¿no? Con su forma de cantarlo y eso Pero una canción muy clarita Reivindicando ese hecho, ¿no? Que ocurrió en esa cárcel y tal Y la verdad que me ha dejado la piel de gallina pichar Néstor, pichar, muchas gracias Muchas gracias por haberme pasado este enlace Y por haberme descubierto esta canción En este justo momento La verdad que ha sido el momento Pues nada, gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Dejarme un like, suscribirse También tenéis las redes sociales y todo eso Por cierto, por cierto Si queréis que reaccione a más canciones de Indio Solari No solamente de Indio Solari Sino de más artistas Que hay mucho género Hay mucha historia Dejármelo aquí abajo en los comentarios Hacérmelo saber Dejarme un like Si os ha gustado el vídeo Así yo veo Los vídeos que os van gustando más y eso Y seguiremos por aquí Yo soy Rafa Vuestro youtuber old school de confianza Nos vemos en el próximo vídeo Directo en Instagram O donde tú quieras Y nada, hasta entonces ya sabes Sed felices Este es tu canal Humor y diversión Sonríe y dale like Reacciones de rap Cosas de Rafa Youtube Governmentalא� It all is goode Google It all is goode To our Facebook Soos gente